Hola, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo, listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. Bueno, hoy vamos a arrancar el programa con uno de los dueños de medios de comunicación comercial más pendejos que ha conocido este país, que ya es decir, porque si aquí se hiciera un concurso sobre cuál es el más bruto de los dueños de los medios, realmente sería muy, pero muy difícil de decidirlo. Bueno, estamos hablando de Miguel Enrique Otero, Bobomán. Por cierto, este sujeto se hace llamar Miguel Enrique y escribe el Enrique con H. Sin embargo, él se llama Enrique sin H. Se llama Enrique como es más frecuente de escribirlo en nuestro idioma, donde Enrique normalmente no lleva H. Pero debe ser que a este bichito le parece poco elegante un Enrique sin la H. Le parecerá más importante el colocarle esa ley tradicional. Y por cierto, ya tenemos buena parte del expediente de la estafa que va a terminar con los huesos de Miguel Enrique en la cárcel. Porque este bicho es tremendo choro. Y además de tremendo choro, tremendo bruto, tremendo embustero. Es el propio bacalao. Para quien tenga alguna duda, escuchen ustedes lo que dice aquí este genio de la economía. Bueno, lamentablemente estamos en un país muy deteriorado. Cuando se compara con el resto de los países de América Latina, que casi todos han avanzado, se han desarrollado, Venezuela se ha quedado atrás. Yo espero que esto en algún momento pueda cambiar y pueda haber un viraje hacia una Venezuela con los intereses y los objetivos que tiene la mayoría de los países del mundo. Porque la verdad es que un país como Venezuela, con las riquezas que tiene, que no la tiene el resto de estos países latinoamericanos, es algo verdaderamente triste que no pueda competir, que no pueda crecer, que no pueda avanzar, que no pueda lograr los beneficios para la población que han logrado otros países con mucho menos recursos. Este muchacho, este muchacho, realmente es que ni siquiera los lugares comunes lo repite bien. Este muchacho es gafo. O sea, que Venezuela no ha crecido. ¿Y cuáles son los países de América Latina que en los últimos 15 años pueden mostrar un crecimiento comparable al nuestro? No hay ninguno, ninguno. Porque hay otros países que han tenido buen crecimiento y ninguno es de los gobernados por la derecha. Por ejemplo, Argentina tiene un comportamiento de la economía muy bueno, pero en los últimos años, acuérdense ustedes la tragedia que vivió ese país, cuando gobernaba la derecha, esa derecha que odia a la clase media y que puso a la clase media argentina, una clase media instruida, educada y acostumbrada a vivir bien, la puso a buscar alimentos en los pipotes de la basura. Imagínense ustedes cuánta comida se podrá encontrar en la basura de un país en medio de una crisis atronadora. ¿Se acuerdan del corralito? ¿Cómo le robaron el dinero a la clase media argentina? Porque así gobierna la derecha. Por cierto que en Europa están haciendo lo mismo. Incluso en algunos casos, pura y simplemente, le han robado el dinero que tenía en los bancos. Y le han inventado nombres, pero en la práctica ha sido eso. Venezuela, aunque según Bobo Man, nosotros no crecemos, todos los días, todos los días sin excepción, recibe emigrantes de otros países de América Latina. Aquí no hay día que no venga algún haitiano, algún dominicano, algún colombiano. Bueno, los colombianos vienen en masa. Será por lo maravilloso que es el gobierno de Santos y de Uribe. Ustedes creen que si el bichito de las uñas pintadas y las cejas depiladas, este presidentico colombiano, tan elegantico él, si ese estuviera siendo un buen gobierno, en lugar de masacrar a la gente con los paracos, ¿ustedes creen que la gente se vendría? La gente a cuenta de que va a dejar su país. Bueno, las persecuciones políticas y la miseria en Colombia, donde a los campesinos les roban la tierra, hace que se vengan a este oasis democrático que es Venezuela. Y la crisis se nota en hechos como el que salga usted a buscar un pasaje aéreo para alguno de los destinos turísticos favoritos de los venezolanos, ahora en vacaciones. Ahora que está empezando la temporada vacacional, busque usted un pasaje para Margarita, a ver para cuándo se lo dan. O para Mérida, para alguno de esos sitios donde se acostumbra a viajar en vacaciones. Dentro o fuera del país, busque un pasaje para Miami o para Europa, a ver para cuándo se lo dan. Y entonces sale un pendejo como este a hablar de la crisis que este régimen nos ha producido. Este muchacho realmente es tonto. Pero es que además, lo más curioso, ustedes se acuerdan que el jueves o el viernes, nos referimos a que Bobo Man se había ido a Miami, por cierto, con Nelson Bocaranda, buen muchacho. Andaban bien. Es que Bobo Man es tan tonto que siempre anda con delincuentes. Nelson Bocaranda es una de las basuras que se consigue en la parte más profunda de los pipotes. Ahí está Nelson Bocaranda. Ese asesino cobarde, irresponsable, que envió un tuit que causó muertos. Y ahora dice que él no tiene nada que ver con eso. Porque todos los cobardes, como Bocaranda, se comportan de esa manera. Son todos igualitos. Este trisexual de Bocaranda, que se fue con Bobo Man a Miami. Bueno, y como Venezuela está en crisis, Bobo Man acaba de comprar en sociedad con otro delincuente, con otro prófugo, Nelson Messerane, el diario de las Américas. Por cierto, eso indica la inteligencia y la sagacidad para los negocios que tienen este par de bolsas. Lo que pasa es que a Messerane le sobra el dinero. Tiene mucho dinero, dinero que se robó en el Banco Federal. Y lo que anda buscando es medios de comunicación para tener influencia política ahora en Estados Unidos. Ahora que perdió, que por cierto, Zuluaga le robó Globovisión. Tiene 100 años de perdón. Pero en todo caso, en todo caso, comprar el diario de las Américas hay que estar bien, pero bien loco. Y entonces, como es lógico, Bobo Man en la edición del Nacional del Domingo publicita este negocio. Y con la inteligencia que lo caracteriza, saca ahí su foto con Aguirre, el vendedor y fundador de ese periódico, con los dos cómplices. Ahí lo pueden ver en la foto de arriba, en la superior. Está Aguirre en el centro y Bobo Man y Messerane flanqueando. Par de choros. ¿Qué se habrá perdido ahí en esa foto? Por cierto, si ven en la de abajo al centro, está otro delincuente, Azdrúbal Aguiar. Buen muchacho también. Uno de los jalaguinches, uno de los jalamecates de Rafael Caldera. Pero me hace mucha gracia la nota. Porque ahí dice que Nelson Messerane, nuevo propietario del periódico, fue el encargado, da melote. Y luego más adelante dice el diario de las Américas del cual el Nacional es socio. ¿Cómo es eso? Que uno es propietario y el otro es socio. En todo caso, será copropietario. Como le gustaba mucho decir en el Nacional, cuando los calvoteros eran socios, ahora vendieron, se salieron de ese paquete. Pero de verdad, que Bobo Man es gafo. Y tiene un pie en la cárcel. Y lo más grave y lo más lamentable es que este muchacho, muchacho sesentón, creo que tiene 65, 66 años, pero ese si vive hasta los 90, ojalá, o si vive tanto como vivió su mamá, todavía será un muchacho. Porque estos son muchachos vitalicios, porque no maduran ni que le envuelvan en el Nacional. Que por cierto, parece que es muy bueno ese periódico para madurar aguacates. Pero el que no madura es Bobo Man. Lo cierto es que este estafador, Bobo Man, metió a su hija, a Ana Isabel, a Anaís, en la estafa a Alfredo Peña y en la compra fraudulenta de acciones del Nacional. Casi el 12% de las acciones del Nacional, exactamente el 11,8% está a nombre de producciones Anaís, donde Bobo Man tiene el 80% y su hija, Ana Isabel, Anaís, tiene el restante 20%. Pero para más Inri, los dos son directores, Bobo Man director, ella gerente, pero ambos con capacidad de obligar a la compañía, ambos con las facultades de disposición, de administración, las más amplias que se puedan tener y en consecuencia esta muchacha queda en la grave situación de haber sido involucrada en una estafa por su APA. De verdad que con un APA así se tiene muchísimo, pero muchísimo futuro. Ya veremos dentro de muy poco a Miguel Enrique pegando la espantada a Miami, este es el próximo residente en la chivera política de América Latina y entonces dirá que es víctima, que lo persiguen, que el régimen lo ataca porque quiere acabar con la libertad de expresión, porque esa es la característica de todos estos bichitos que cada vez que los agarran en un guiso su respuesta es decir que son perseguidos políticos. Ahí tenemos al canalla de Mardo que estamos viendo los cheques, los cheques con los que chantajeaba a los empresarios que tenían contratos con las alcaldías aragüeñas en manos de Primero Justicia y entonces él dice me persiguen por regalar casas, pues no, no lo persiguen por eso, lo persiguen por extorsionar comerciantes, por recibir dinero de ellos, por no declararlo al fisco, por no declararlo al CNE si acaso son donaciones de corte electoral, y luego con parte de ese dinero hacer campaña política y ese es el argumento pendejo que nos dicen siempre los escuálidos porque ahí tienen a Juan Carlos Caldera el muchacho este ladrón de Primero Justicia valga la redundancia agarrando el dinero que le tiró Wilmer Ruperti y lo vemos con esa cara orgásmica gozando lo que no había gozado nunca en su vida tocando los 30 millones que le dio Ruperti y entonces la defensa de él es el régimen me montó una trampa pero como es eso que le montó una trampa si fuera una trampa cuando va donde Ruperti y Ruperti lo soborna él tenía que haber dicho no mire usted se equivocó tome su dinero y se lo mete por donde usted quiera se lo mete por donde Capriles se divierte pero a mí no me va a comprar a mí no me soborna pero como este muchacho como todos los de Primero Justicia que es una banda de forajidos como este muchacho está dispuesto a pagar con tal de venderse agarrando a esos reales con ese placer con ese disfrute con ese goce y lo manoseaba y tocaba a través del sobre le montaron una trampa ¿cuál es la trampa? la trampa es su falta de inteligencia y su falta de probidad porque son unos choros son unos ladrones son unos sinvergüenzas claro si el ejemplo es Capriles y su apá de quien ya vamos a hablar dentro de poco el apá que pide dinero en efectivo igualito que Juan Carlos Caldera porque el papá del señor Capriles es un simple chulo y un simple ladrón porque el que no es ladrón no pide dinero en efectivo es más si Capriles vive hablando de la inseguridad que hay con este régimen bueno cuando hay mucha inseguridad uno no quiere dinero en efectivo quiere cheque quiere que se lo transfieran a la cuenta pero el problema es que los cheques y las transferencias dejan huella y ellos no quieren huella de lo que roban que clase de bandidos son vamos a hacer un corte y enseguida estaremos de regreso hay un hecho que los medios de comunicación intentan tapar y a veces lo logran a veces lo logran y es el enorme esfuerzo que está realizando el gobierno para erradicar la corrupción por la única vía posible que es con el castigo a los corruptos es una cosa muy lamentable pero contra la corrupción lo único que funciona es enviar a la cárcel a los corruptos es muy lamentable porque el corrupto a pesar de que es un bandolero es un delincuente es un bandido de la peor especie no está acostumbrado a la convivencia con lo que se suele llamar el ampa común a pesar de que el corrupto es ampa común en todo caso podría ser ampa común de cuello blanco pero es ampa común y es gente que no está muy capacitada para la supervivencia en una cárcel una persona con cierta sensatez no se puede alegrar con la terrible desgracia que le cae a un corrupto cuando es capturado y cuando es encarcelado sin embargo si provoca alegría el saber que el castigo ejemplar a ese criminal sirve para detener ese flagelo horrendo que es la corrupción la corrupción es cara de la moneda de la ineficiencia por un lado está la corrupción y por el otro la ineficiencia porque la corrupción no funciona donde los organismos son eficientes así que en medio de cierta solidaridad o por lo menos cierta lástima con el corrupto que recibe ese castigo terrible que es ir a la cárcel provoca alegría saber que el encarcelamiento de esa basura se traduce en que habría personas tentadas de incurrir en ese delito y que les da un saludable miedo es exactamente lo mismo cuando uno escucha que mataron a un atracador que mataron a un malandro nadie se alegra por la muerte de ese individuo ¿por qué se alegra uno? bueno porque con la muerte de ese individuo se salvaron 10, 15 o 20 vidas que ese criminal iba a matar en un año o dos años es decir la alegría no es la desgracia ni del delincuente común violento ni del delincuente común de cuello blanco la alegría es por los daños que se evitan Nicolás Maduro se refirió a uno de los casos más en los cuales se apresa a delincuentes escuchen lo que dijo el presidente acabamos de capturar miren ustedes que feo esto fíjense ustedes acabamos de capturar infraganti a tres personas de una fundación oído miren una fundación fraudulenta que se hacía pasar por una fundación revolucionaria y le cobraba a hombres y mujeres del pueblo supuestamente a los beneficios de las misiones le cobraban a una viejita 20 mil bolívares y que para conseguirle la pensión nadie debe pagar nada por las pensiones de amor mayor de hijos de Venezuela de madres del barrio no los acabamos de capturar están presos y yo le pido a la fiscalía y a los tribunales la máxima severidad el máximo castigo para estos bandidos efectivamente y es importante que la opinión pública y el jefe del estado estén pendientes de qué pasa con estos horrendos delincuentes traficantes de influencia gestores de lo ilícito hay que estar muy pendientes no vayan a comprar una medida sustitutiva de la privación de libertad que no vayan a comprar sentencias complacientes absolutorias porque aquí estamos muy acostumbrados a ver delincuentes de la peor especie que quedan en libertad o reciben beneficios procesales vimos el caso insólito insólito de la esposa de Julio Montoya capturada con las manos en la masa robando pero que no va a la cárcel porque confesó su condición de ladrona y entonces la castigaron con cuatro añitos de de trabajo o sea cuatro años de cárcel que no los paga sino que hará trabajo comunitario esas cosas simpáticas que ocurren en nuestro país donde se aprueban leyes leyes imbéciles que establecen penas severísimas y luego a un corrupto no va a la cárcel así que bien importante fíjense ustedes que hay una campaña empujada por el presidente para depurar la administración pública para castigar a los corruptos y los medios de comunicación no hablan de esto no quieren que se sepa no quieren que se sepa el combate frontal contra la corrupción usted busca en el universal en el nacional en globovisión y de estos temas no se hablan y si lo mencionan es por ahí escondido hoy por ejemplo el canalla de andrés mata ese débil mental fronterizo que heredó una inmensa fortuna que incluye el universal coloca arriba de su primera página un homicidio de los muchos que por desgracia hay en nuestro país y la captura de estos corruptos lo mete por ahí adentro perdido en una página a par imagínense ustedes que clase de bandido es el mismo andrés mata tenía que ser del opus deis farsante que se da golpes de pecho este ladrón sinvergüenza que le da tribuna hasta los pedófilos porque en ese periódico escribe un talo tauloruchi que es el representante en venezuela del pedófilo marcial el líder religioso mexicano que violaba a sus propios hijos esa joya tiene tribuna en el universal así que vean ustedes que se le están dando golpes a la corrupción también capturaron a dos gerentes importantes de la consultoría jurídica de PDVSA en Monagas una señora que salió con los ganchos puestos a la cárcel donde debe permanecer por muchísimo tiempo y de esto los medios comerciales no hablan no dicen ni media palabra estos canallas porque no quieren que se sepa que el gobierno está combatiendo la corrupción pero en fin así es esta gente y muy bueno que el presidente se haya referido a estos canallas que andan traficando con los beneficios sociales no puede ser lo que está pasando en el seguro social no tiene nombre porque ¿a qué se debe que haya una fundación chimba vendiendo pensiones? vendiendo beneficios de esos que concede el seguro social que concede no gratuitamente son pagados por los beneficiarios bueno eso se debe única y exclusivamente a que ese organismo está minado de corruptos de arriba abajo porque si fuera fácil obtener legalmente la pensión ¿quién le va a ir a pagar a unos gestores? lo que pasa es que cuando los ladrones que controlan esa institución te colocan requisitos inalcanzables y te torpedean y te sabotean y te pierden los expedientes pues la gente termina pagando 20 mil bolívares 18 mil era el precio regulado para el soborno pero el beneficiario termina pagando porque si no no le sale nunca no le sale nunca yo no hay un día un día en que no se me acerque algún viejito o viejita a contarme su calvario con el seguro social todos los días por lo menos uno y normalmente son cuatro o cinco y es esa situación de indefensión del ciudadano frente a lampa a lampa de cuello blanco y por eso es que tiene que haber una guerra implacable contra los ladrones los corruptos de muy alto nivel como un gobernador como el presidente de ferro minera como un jefe de una aduana pero también contra el gestor del seguro social y contra el que está dentro por supuesto contra los que están en esos cargos altísimos que colocan procedimientos que estimulan la corrupción y eso no es casual eso no es casual cuando a ti un pendejo o mejor dicho un vivo porque no es pendejo es un vivo un ladrón de alto nivel del seguro social te dice que tienes que llevarle un comprobante de lo que dice la contabilidad del seguro social es decir en la contabilidad del seguro social en el registro del seguro social sale que tú tienes mil cotizaciones y el seguro social te dice ahora pruébamelo pruébame que es verdad lo que yo sé y lo que yo tengo aquí en mi registro bueno esa norma la puso un ladrón un ladrón mal nacido que le causa ese daño inmenso a personas generalmente de edad a pesar de que en Venezuela la gente se jubila muy joven como debe ser pero muchas veces son personas sumamente vulnerables y que son víctimas de esta locura insólita y por cierto hablando de corruptos escuchen ustedes lo que dice el corrupto mayor el mayor ladrón el apátrida el que estaría dispuesto a pagar con tal de venderse oigan una prostituta política los que están por allí arriba dicen que patria es usted no tenga vivienda usted no tenga empleo no importa que se vaya a la luz no importa que no coma no importa que no tenga papel higiénico pero hay patria cuando usted ve que todo eso está así que hay que hacer cambiar bueno yo le preguntaría a este hijo de chulo a este hijo de ladrón quien ha dicho alguna vez que no importa que no haya vivienda o que no haya papel toalé fíjense ustedes que es exactamente lo contrario empresarios privados ladrones y caprilistas dejan al país sin papel toalé para poner un ejemplo que a ellos les gusta mucho porque el papel toalé está muy en contacto con ellos para ellos son artículos fundamentales el papel toalé se hace para precisamente para capriles para gente como él resulta que unos empresarios ladrones Mampa Kimberly Clark estas empresas delictivas estas bandas dejan al país dejan al país sin papel toalé cada vez que les da la gana y vemos al gobierno desesperado buscando que haya abastecimiento de ese producto de ese y cualquier otro entonces quien tiene la culpa del desabastecimiento el gobierno que le está buscando el producto donde sea en áreas que no son la competencia habitual del gobierno pero pero el gobierno trata de tapar el caos que causan empresarios privados ladrones tipo capriles y su familia que capriles viene de una familia de ladrones de choros y de chulos y lo mismo lo mismo se puede decir con problemas como el de la vivienda en Venezuela hay una enorme escasez de vivienda que el gobierno está enfrentando destinando recursos que saca de donde puede para que todo el mundo finalmente pueda tener una vivienda digna y entonces habría que preguntarle a capriles quien del gobierno ha dicho eso porque el dice los que están por ahí arriba bueno que ese malnacido nos busque una grabación un audio un video donde algún funcionario diga que lo importante es tener patria no tener vivienda o no tener papel toalé este bicho delincuente malnacido hijo de chulo apátrida ustedes saben lo que hizo este fin de semana en su cuenta twitter publicó una felicitación a Horacio Cartes el narcotraficante presidente electo de Paraguay que es un narcotraficante que le agarraron una avioneta con cocaína que está investigado por la DEA que está investigado por el gobierno de Brasil por narcotráfico bueno entonces este niño le envió una felicitación a Horacio Cartes por su postura contra Venezuela imagínense ustedes por la postura antivenezolana de este nuevo Uribe Vélez es decir narcotraficante que llega a presidente y este bichito lo felicita que vergüenza pero que vergüenza de verdad que Capriles da asco es realmente la vergüenza en pasta que gentecita vamos a un corte enseguida volveremos por cierto que sería muy bueno recordarle al hijo del chulo lo que dijo el libertador en relación con lo que es tener patria y que estos individuos tener patria lo banalizan con el papel toalé o con cualquier otro artículo se acuerdan que el libertador una de las cosas que dijo fue que en Venezuela sacrificamos todos los bienes todos a cambio de uno solo la libertad la independencia seguro que si Capriles hubiera vivido en aquella época le habría dicho al libertador que eso no es tener patria porque para tener patria hay que tener papel toalé para limpiarse el parque de diversiones que clase de guiñapos y por cierto habíamos estado hablando de hace un ratico del ladrón Richard Mardo el choro ese de aragüeño vean ustedes el micro que se ha preparado en este canal y que lo vamos a ver con regularidad porque es bueno que la gente sepa la realidad de los hechos de este palangrista porque además Richard Mardo parte del dinero que se roba lo emplea en pagar a medios de comunicación especialmente de estos medios nuevos páginas web que a cada rato publican cualquier estupidez que diga cuando ustedes vean un funcionario que sale mucho en estas páginas es que está pagando soborno y Richard Mardo es uno que dice ¿por qué me persiguen? vean ustedes por qué le persiguen ¿por qué me persiguen? código de ética del funcionario público artículo 1 rechazar en cualquier caso y circunstancia y no solicitar jamás ni para sí ni para terceros pagos beneficios o privilegios en ocasión de los servicios que pueda prestar hemos hecho viviendas canchas parques bodegas hemos dado ayudas médicas y ayudas sociales sin recibir un solo bolívar de fondos públicos aquí están los depósitos en cheque en su cuenta bueno tiene depósito por un monto de 2 millones 13 mil 385 bolívar no tengo nada que ocultar en su cuenta recibió dinero en efectivo también aquí están los depósitos en efectivo 643 mil 366 con 68 los depósitos que él recibió en su cuenta en efectivo me quieren enjuiciar ¿dónde está el delito? el primer delito que se comete se llama enriquecimiento ilícito el segundo delito se llama defraudación tributaria y estamos en presencia del tercer delito de blanqueo de capitales porque no se puede seguir haciendo política con la corrupción y aparentándole al país gracias a sus medios que son los santos niños de la cuchilla estoy pagando las consecuencias de no haber saltado la talanquera código de ética del funcionario público artículo 1 rechazar en cualquier caso y circunstancia y no solicitar jamás ni para sí ni para terceros pagos beneficios o privilegios en ocasión de los servicios que pueda prestar ¿por qué me persiguen? ya vieron ¿por qué lo persiguen? este ladrón despreciable ¿ya vieron por qué? bueno por recibir más de dos mil millones de bolívares fruto de la extorsión a empresarios o a cuenta de que un empresario le va a regalar setenta y cinco millones de bolívares a este bichito ligado al narcotráfico en Aragua lo llaman a Mardo el Mardo traficante por algo será porque es un Mardo traficante que además extorsiona para que le den real parte del cual luego gasta en la campaña ¿de dónde sacó el dinero Richard Mardo para eso que él dice construir canchas regalar tanques dar asistencia médica ¿de dónde sacó el dinero? ¿fue de su bolsillo? no fue de lo que extorsionó a los comerciantes entonces este bicho tiene que ir a la cárcel y podrirse en ella por ladrón porque ese es un vagabundo ese es un sinvergüenza pero de la peor especie de la peor especie tiene que ir a la cárcel como tiene que ir a la cárcel Juan Carlos Caldera el que dice que le montaron una trampa y ahí lo vimos jurungando los billetes con ese placer con esa cara bueno estaba a punto de levitar es más después de agarrar esos reales tuvo que dormir tres noches seguidas con la ventana cerrada porque se levantaba solo de la cama salía flotando de la felicidad que tenía por haber robado porque estos bichos si se ganan el dinero honradamente no lo disfrutan tiene que ser robado así que ya saben ustedes por qué persiguen a Mardo y que siga pagando palangres en los medios de comunicación con esa cuña estúpida de por qué me persiguen cuánto habrá costado la campaña en Globovisión o en Noticias 24 claro luego cada vez que este señor abre la boca lo sacan de este tamaño a punta de billete porque hay medios que también están dispuestos a pagar con tal de venderse bueno la otra pelea el otro frente de batalla fundamental que mantiene el gobierno es contra el AMPA contra el AMPA de cuello blanco y contra el AMPA corriente los atracadores los violadores los homicidas los estafadores y entonces cuando el gobierno hace esa campaña salen los escuálidos a criticar se cuadran como siempre lo han hecho del lado del AMPA escuchen ustedes a este bacalao disparen primero pregunten después es el método que están viviendo los venezolanos con la incorporación de la Guardia Nacional al plan bandera del gobierno en materia de seguridad o en la lucha contra la inseguridad bienvenido si pareciera que esa es la realidad que estamos viviendo hoy en el país y es lamentable porque este plan el número 21 que se toma en casi 15 años se hizo en contra de la constitución en contra de los señalamientos de distintas ONG y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han señalado que los funcionarios de la Fuerza Armada no están capacitados para el ejercicio de las labores de seguridad ciudadana bueno el señor Isquiel de Solórzano sale mintiendo cada vez que ustedes vean a alguien diciendo que viola la constitución y no dice cual artículo juren que está mintiendo porque si efectivamente eso fuera violatorio de la constitución él diría el artículo tal de la constitución dice tal cosa y no dice tal cosa habría que preguntarle al señor Isquiel de Solórzano cual artículo de la constitución prohíbe que la Fuerza Armada participe en la lucha contra el delito y entonces aquí se han producido dos hechos puntuales lamentables vergonzosos pero no vergonzosos para la institución armada vergonzosos para los individuos que perpetraron crímenes o abuso de autoridad o un uso abusivo de su fuerza y de su arma pero eso en modo alguno compromete a la institución armada eso es como que dijéramos ustedes se acuerdan de aquel caso del cura de San Mateo que lo agarraron traficando con cocaína exportando cocaína eso hubiera sido lo mismo que dijéramos que la iglesia es una institución dedicada al narcotráfico no no era la iglesia era el cura de San Mateo el que se dedicaba a traficar con droga el resto de la iglesia o la inmensa la inmensa inmensa mayoría de los curas nunca en su vida han traficado con droga o que agarremos a un dirigente o a un militante de Primero Justicia atracando un banco que seguro que hay algunos que son atracadores y que digamos no Primero Justicia es el partido de los atracadores de bancos no eso sería manifiestamente injusto y lo mismo es acusar a la fuerza armada de estar implicada en crímenes y no es cierto son individuos son ovejas negras eso es como el militar que matraquea el militar ese que matraquea los autobuses pero eso no compromete a la institución armada en absoluto la institución armada tiene incluso que investigar y castigar implacablemente a esas personas que realizan los crímenes pero como se combate el delito con esos escuálidos saboteando todos los planes todos los planes ciertamente los militares no son policías a pesar de que la guardia nacional tiene muy buena formación en cosas muy cercanas a la actividad policial incluso la guardia nacional es el cuerpo mejor preparado policialmente contra el narcotráfico y la guardia nacional que es una institución militar tiene capacidad enorme tiene unos laboratorios criminalísticos de primera se acuerdan aquel caso del asesinato de Lorena Márquez bueno aquel caso se pudo haber esclarecido no se esclareció por la corrupción política de Carlos Tablante y otros delincuentes gracias a los laboratorios policiales criminalísticos de la guardia nacional que me digan que el ejército no tiene una gran preparación policial es verdad pero nadie está utilizando al ejército por ejemplo para realizar investigaciones penales investigaciones criminales no en absoluto están en tareas de orden público donde son sumamente eficientes y para lo cual si están preparados o por lo menos muy parcialmente preparados con el tiempo se les preparará mucho mejor porque por ejemplo ahora los militares utilizan un armamento que es inadecuado para el trabajo urbano esas cosas que bueno a falta de de armas más adecuadas pues andan con un AK con el AK-104 que es un arma idónea para usarlo en el campo de batalla no en en el patrullaje pero tenemos que arar con los bueyes que tenemos tenemos que arar con los limitados recursos humanos que se tiene para combatir el AMPA porque tenemos muy pocos policías hay mucha corrupción en los cuerpos policiales y en consecuencia hay que apelar al apoyo de la fuerza armada porque la fuerza armada tiene mucha gente talentosa mucha gente disciplinada mucha gente organizada y sería una locura prescindir de los militares tanto para el combate de la delincuencia como para muchísimas muchísimas otras tareas de gobierno a nosotros lamentablemente ya se nos terminó el tiempo así que lo que nos queda es despedirnos de ustedes hasta mañana un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.